El reconocimiento tan importante a Máximo y a Alfonso y en lo particular muy agradecidos a la Fundación por el reconocimiento a nosotros las que conformamos Generación Abierta a Adriana Gaspar, la subdirectora a Nora Nardo la jefa de la redacción y a cargo de la parte de educación y a todo el grupo de colaboradores de ayer, de hoy y de mañana porque Generación Abierta el año pasado cumplió 20 años y en realidad es un proyecto que se ha ido consustanciando con el aporte de todos por eso decimos que cumplimos 20 años todos y en este caso este es un reconocimiento para todo el grupo así que en lo particular no quiero extenderme pero decir que bueno que son esas cosas que a uno los estimulan a continuar a pesar que nosotros tenemos muy claro para qué estamos y por qué continuamos con nuestra tarea pero un reconocimiento por parte de la Fundación una institución que tantos años hace que está luchando por la poesía es algo que realmente nos dignifica a todos muchas gracias aplausos gracias aplausos aplausos aplausos